María Luisa Tú la tienes que pagar María Luisa No se le hace a nadie Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar María Luisa Si tu deuda Ya la sabes Yo te amé Con gran delirio Con pasión Desancorada Tú te reías De mi martirio Te reías De mi martirio Ay Sin importarte En verdad Tú me enseñaste A querer Para olvidarme Después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie Música Eso no se le hace a nadie Esa daño que me hiciste Eso no se le hace a nadie Nunca podré perdonarlo Eso no se le hace a nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Lleva! ¡Lleva! Bonaire 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 Dere, 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 dere Dere kartopelheokна Tú la tienes que pagar Dere kartopelheokna Tu algo de ella que se oye Ese kartopelheokna Que lo avanzaste a mi El rostrustruste a mi Es tu kartopelheokna So no sera capitopelheok SA ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada!